El funeral de Chiquetete ha logrado un reencuentro que pocos podían imaginar. Tras el fallecimiento del cantante el pasado domingo, víctima de un ataque al corazón, su hijo Manuel, fruto de la relación con Raquel Boyo, decidía acercarse hasta la Iglesia del Cristo de los Gitanos para acudir a darle su último adiós. Entonces, Carmen Gaona se acercaba al joven para darle un mensaje claro y directo. Manuel Cortés sorprendía a todos al acudir al funeral de su padre, Chiquetete, acompañado de su primo Kiko Rivera. El joven no se acercaba al tanatorio tras conocer la noticia del fallecimiento de su padre, pero sí optaba por acudir a darle su último adiós. Con gesto muy serio, el hijo de Raquel Boyo, arropado por el hijo de Isabel Pantoja, llegaba a la Iglesia minutos después de la comitiva. Tal y como explicaba Kiko Hernández en Sálvame, Manuel se situaba al final de la Iglesia con su primo cuando, de repente, uno de los hijos mayores del cantante se acercaba a darle un beso. Carmen Gaona se entera y le dice, este no es tu sitio. Tu sitio es delante con tus hermanos, aseguraba el colaborador. Le ha cogido del brazo y se ha sentado con sus hermanos. Y a Kiko Rivera le ha dicho, tú, como primo, también tienes que estar ahí. La propia Carmen confirmaba esta misma versión a la salida del funeral. He ido yo a buscar a Manuel y le he puesto con sus hermanos, explicaba la pareja del cantante. ¡Qué bien se han portado con Antonio! ¡Qué bien se han portado, han estado todos con él, sus hermanos, todos! ¡Muchas gracias! Esta misma tarde, sobre las seis, tras el crematorio, Carmen y los hijos de Chiquetete han recibido sus cenizas en una ceremonia íntima y familiar. Gaona se las ha llevado a su casa para pasar la última noche con Antonio. Mañana martes 17 de diciembre, volverá a la Iglesia del Cristo de los Gitanos para depositarlas en el columbario.